A ver, ¿qué dice una encuesta del esport? ¿Qué ha salido más caro, dices? Mañana publicamos en nuestra portada una encuesta que hemos hecho a través de Internet, que bueno, que tiene la validez. No, no, no. Una encuesta a todos los culés, si quieren que siga o no siga MOU. Y el 76% de los culés quieren que siga MOU. Quieren que siga. Es que además, es de sentido común. ¿Por qué? Sí, porque lo que está consiguiendo Mourinho es dinamitar al Madrid. Y los culés lo ven así. Y yo tengo una anécdota muy divertida de hace unos años, que viene a reflejar un poquito esta relación Madrid-Barça-Barça-Madrid. Cuando Gaspar Tera llevaba un año de presidente, yo le hice una entrevista y luego en el off the record le pregunté qué tal las relaciones con Florentino Pérez después de que nos quitara a Figo y tal. Y dice, ¿sabes qué? Son muy buenas, son muy buenas. Me ha llamado hace unos días y me ha dicho que le gusta mucho que yo sea presidente, pero el Barça que dure muchos años. Y el tío lo decía como si con chulería, diciendo, hombre, Florentino me quiere. Y claro, lo dije entre mí, claro, te quiere porque has hecho un desastre. Y mientras tú seas presidente, el Madrid lo ganará todo. Hombre, hay una diferencia, un poquito de paralelismo. Hablar de, hombre, comparar a Mourinho con Gaspar no sería, digamos, que... De todas formas, algún gol bonito. Peor Gaspar, peor Gaspar. Yo no sé quién. Más caro, algún gol bonito, alguna jugada buena y algo espectacular habrá hecho el Madrid de Mourinho, ¿no? Hombre, lo más espectacular que ha hecho el Madrid de Mourinho... No, no, yo te pregunto. Te he hecho una pregunta. Lo más espectacular que ha hecho. ¿Ha metido algún gol bonito, espectacular? ¿Ha hecho alguna jugada buena? Sí, también. Algunas, pocas, pero bueno. No, no, ¿cómo que algunas pocas? Lo más espectacular que ha hecho el Madrid... Perdona, perdona, perdona. Perdón un segundo. Por la poca importancia que tenía la competición. Pero aparte de eso, Mourinho no pasa la historia por su fútbol. Mourinho no pasa la historia por haber ganado no sé cuántas ligas, no sé cuántas champs, no sé cuántas copas. Pero no pasa la historia por el fútbol que despega en sus equipos. ¿Pero qué es lo que vale? No, no, las dos cosas. Las dos cosas, pero... Mira, mira, el ciclo positivo de 100 años del Barcelona lo reflejáis en cuatro años. No, no, yo te pregunto. El ciclo del Barça es 14 títulos de 17, o sea, que sois un equipo de cuatro años y el mejor fútbol de la historia. Pero al margen de... ¿Tú crees que alguien pregunta cómo ganó Italia en el 82 el Mundial? ¿Tú crees que alguien se acuerda qué fútbol hacía Italia o se acuerda de que Italia fue campeona del mundo en el 82? Todo el mundo se acuerda de la Holanda. Que sí, me parece muy bien, pero se acuerdan más de Italia. Pero que se acuerda más de Italia porque ganó. Máscaro, ¿también se acuerdan de la España que ha ganado la Eurocopa y el Mundial? ¿También se acuerda de la España? No, Josep, hay un muriño... No, Máscaro, a ver, fíjate, lo voy a decir yo. Hay un muriño entrenador con el que sí se está siendo injusto. Porque el año pasado la Liga la ganó y yo vi buenos, muy buenos partidos. Muy buenos. Entre otras cosas, con la guinda de un partido en el Camp Nou, donde para que no hubiera lugar a dudas, no se dijera, ha ganado la Liga, pero no ha podido con el Barça, jugó un gran partido además cristiano. Es decir, desde el punto de vista que yo llamo Jekyll Haidt, Jekyll es un buen entrenador. Lo que pasa es que a mí me puede más el tema pisacharcos, ¿qué le voy a hacer? Pero apostando por la línea de la información de hoy, de ese complemento a informaciones nuestras que publica Marca hoy, digamos, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues como digo y anticipado, en unos días Florentino Pérez va a decir que confía en Mourinho plenamente. Estamos en el punto en el que el divorcio, por lo menos, no sale a la luz pública, ¿no? Y que veremos qué pasa en el mes de junio para situarnos. No es ni va a ser un tireafloja de aquí a junio. Veremos qué pasa, qué se gana, qué se pierde y cuál es la relación. Y la erosión de un vestuario, cuando un entrador exige mucho, el vestuario se erosiona más. Porque el futbolista quiere vivir bastante alegremente. Que vivir sin presiones, sin tensión y sin... Y lo que consiguen, por ejemplo, ¿qué le pasó a Guardiola? Tenía cuatro pesos pesados del vestuario, hartos de Guardiola y Guardiola harto de ellos. Hoy, por cierto, Piqué ha hablado. Luego lo escuchamos a Piqué. Es lo que iba a destacar. Hablando maravillas de Tito Villanova y de Vicente del Bosque. Pero, ¿nos permite una cosa? Digamos que muy bien de Tito Villanova y muy bien de Vicente del Bosque. Es que es normal. Es que es normal. Normal. Porque Guardiola quemó a los futbolistas. Entonces no lo hace solo Mourinho. Quemó a los futbolistas que no querían trabajar o que tuvieron algún... La presión que ejercía Guardiola solo a los futbolistas. La misma que hace Mourinho. Porque no se puede ganar de otra manera. Las comidas de coco de Guardiola a los futbolistas... ¿Tú te imaginas cuando hablamos de Guardiola? Con Tito no existe. ¿Os imagináis el día después de Mourinho? ¿Os imagináis ese vestuario del Real Madrid? No, pero... ¿Qué entrenador pone el Madrid para sustituir a Mourinho? No es que Mourinho está agotado, es que Mourinho que se vaya, Mourinho provoca qué. ¿Qué ha provocado Mourinho? Aparte de meterse con Toril y de hablar con algún jugador del vestuario y salir el otro día haciendo la pose aquella delante de la gente... ¿Qué ha provocado Mourinho este año? ¿Qué más? ¿Qué le molesta la afición? No le molesta nada la afición. ¿Le molestan los 11 puntos de diferencia? Digo yo, después de Mourinho, ¿qué traes? Pero además, ¿el club de quién es? Hablamos de los socios. ¿El club de quién es? ¿De los socios? ¿De quién es? Son los que votan. Yo pregunto, ¿los socios están descontentos con Mourinho? ¿De quién es el club? O sea, es que el club es de los socios, no es ni de los futbolistas. No es del presidente, no es de los periodistas, solo es de los socios. Y los socios quieren a este entrenador. Durante algún tiempo el Madrid ha sido de los periodistas también. Y lo sabemos todos. Ahora no lo es. ¿Los socios quieren a este entrenador? O sea, es que estamos siempre diciendo, no, es que el socio tiene derecho a todo. Es que el socio es el que manda, es que el socio es el que paga. Bueno, pues respetemos que la mayoría de los socios del Real Madrid quieren a este entrenador. Y hay algunos que están empeñados en que no. Pero lo que le pide, lo que le pide Mou, y por lo que tú has informado, y bien informado de Mourinho, ¿se lo pide al club o a la prensa? Porque lo que no le da el club, ¿quién se lo da? ¿El club o la prensa? Lo pide al club, y hace bien, porque defiende al Real Madrid, él considera, él considera, él considera, él considera, él considera, pues me parece bien, normal, y el presidente lo sabrá, pues perfecto. Y eso que tiene que ver, y eso que tiene que ver, para que el 80% de la prensa pida que lo echen. Y yo pido cosas aquí a la empresa, todos los días estoy pidiendo cosas, y por eso hay un divorcio, no, yo quiero que Punto Pelota sea el mejor, pero ya lo ves, pero que sea mejor todavía, cada día, que sea mejor, y le pido a la empresa cosas que quiero. Sí, pero tú no dices, ya que deje de pedir, ese día, no querré mejorar, no querré hacer nada. Perfecto, Josep, pero tú no dices, no te vives, Josep, pero que yo sepa, espera, espera, pero Josep, que yo sepa. Que yo sepa cúpides cosas, pero yo no te voy a salir públicamente a decir, me voy, me voy, y hemos ido aquí dos veces, dos veces, ya, bueno, como ayer, como ayer. Las formas son muy importantes, es cierto que el estilo de Mourinho encajó en el Chelsea, encaja en el Inter, y el propio Frencilo Pérez dijo, en una cena, en una comida de la prensa. ¿A ti te pasó algo con Mourinho que tienes que contar? No, nada, no, no, a mí me encanta, porque a mí me encanta, lo que pasa es, ya no eres de Mourinho. No, 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 a mí me gusta, me parece el mejor, es el mejor, es el mejor, pero hay cosas que a lo mejor no encajan en el Madrid, porque el Madrid es mucho más grande que los clubes donde ha dirigido antes, y lo que conseguía en otros clubes, aquí resulta que por el peso de la historia. ¿Quién no tiene que decir eso? Es la afición el que lo tiene que decir, ¿cuál es su Madrid? ¿Cuál es el Madrid que quiere? Es la afición, y la afición quiere este Madrid. Bueno, no, pero es que es verdad, porque ese es el club que quiere la prensa, que quieren algunos de nosotros, sí, sí, porque la afición, mira, si la afición no quisiera ese Madrid, que representa a Mourinho, se pondría en contra de él. Yo no he dicho esto, yo no he dicho, pero tú, tú, presupones lo que voy a decir. No, es que lo estás diciendo. Yo digo, yo digo, y unas cosas, es fácil mover un Oporto, es un poco más difícil, pero es posible mover un Chelsea o un Inter, pero mover el mejor club de la historia del fútbol es más complicado, y no es por la no voluntad de los dirigentes, sino el peso de la historia de este club, que a lo mejor no se puede manejar tan fácilmente como le gustaría a Mourinho.